Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy el lugar rey en Mole, eh Primeros minutos de juego De Inazuma Eleven Go En su última versión Que acaba de salir, hará una semana En dos ediciones, creo que la segunda edición se llamaba Tornado Para 3DS Bueno, una obra de fricción, bla 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 Es curioso que con Xenoblade se ocupaba 30.000 bloques por ahí Unos 4 GB, supongo más o menos Porque este juego casi que ocupa lo mismo también, ¿vale? Como dato curioso Me da un poquito más de voz y está bien Ah, se ve la anterior edición, vaya La anterior entrega, ¿no? Ahora me tienes que enseñar a mí, Iron Iron Oye, que me toca a mí Tócame a Iron De eso nada Ahora voy yo, Lukake Es genial Pero están entusiasmados Hola señorita Hanabashi Hola Iron, pues de mini momento, ¿vale? Pues claro, vosotros seguís practicando lo que he enseñado, ¿vale? Me gusta completamente 3D y todo Yo es que no he jugado poco la saga Hice un vídeo y todo De la versión de Nintendo DS, creo que fue, ¿no? O de la 3DS, no me acuerdo De los primeros Creo que fue de la 3DS de la demo Este gameplay se lo voy a dedicar a Kisa Y al colega Ibi también, ¿vale? A los dos colegas Que igual que la anteriormente Cuando me pidieron que hiciese un gameplay Pues mire, para que veáis que me acuerdo de vosotros, ¿eh? Vuelvo a hacer un gameplay de una suma Del último Y os lo dedico a vosotros Vale, ahí enseñando súper tática y todo, ¿eh? Qué bonito, ¿no? El mejor entrenador del mundo entero Mundial y todo, ¿eh? Bueno, a ver por dónde tenemos que ir Aquí, hablar con los profes Te echaremos de menos y todo Qué bonito, ¿no? Qué percioso Un sentimiento mutuo, ¿eh? También tiene el cuaderno del abuelo Del futbolista Del pensionario Y ese se parece al escrito Y el putacor de la oreja, ¿eh? De la derecha, ¿eh? A ver, en plan animito Ole, pechete Qué bonito Y ahora empieza el vecino a pegar golpes, ¿eh? Eso sí es que no es bonito Llevando el fútbol al país Tercer mundista Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues nada A ver cómo sigue esto Instituto Raimon Ah, bueno, ya a ver Todo este huevo Todo este no está aquí, ¿no? Bueno, a ver qué tal Nada, está extinguido Todo el fútbol y todo, ¿eh? La desaparición del fútbol ¿Lol? Ya ves, Yuko y Wast seguro que viene doblado el castellano y todo, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Que vendrá doblado y todo Qué fuerte, ¿eh? Y el anime y todo, ¿eh? Supongo que lo están preparando bien todo eso para cuando venga Que me lo dice este motivo Pero aún así parece como si Fui a faltar algo Siento un vacío en mi interior Es como si hubiese pillado a alguien importante Cosinuto es fácil Vale Corre, corre, ¿eh? Tienes todo graficazo, ¿eh? Anda, hace el cuartillo oscuro y todo Falta el cartel del club de fútbol ¡Hola! ¡Hola! ¿Esto qué es este círculo para guardar? Me imagino, ¿no? El equipo está feo Ah, vale Veamos Un refresquito Esa musiquilla siniestra, ¿eh? Como se nota que el level 5 He ido mirando más y más y más, ¿eh? Vamos a ver Esto Han eliminado el fútbol y todo Te va y te vea en fin nada Mal y todo, ¿eh? Bueno, yo sigo las flechas y ya está O sea, por lo menos es directo O sea, por lo menos es directo, vaya Uy, esta música es muy siniestra ahora, ¿eh? Está tocando el piano otra vez Coño, si es verdad que me monta por el puente y no era por el puente, era por aquí al lado, allá Estaba probando los gatillos A ver si eran parados Con este botón si hay para ir a cámara De momento no se ve para nada El pezoncillo Más todavía para arriba Hombre, viejo mío ¿Qué? Capitán Qué alegría verte Capitán? Terra Ah, claro, es verdad Casi lo olvido Ahora soy yo el capitán Oye, no hay nadie entrenando Y parece que han cambiado el club de fútbol de sí ¿Club de fútbol? Perdona, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Aquí no hay club de fútbol Que yo sepa, en este instituto nunca hemos tenido uno Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué? Ah, me estás gastando una broma, ¿no? Bueno, déjalo ya Es que no te pega nada hacerte el gracioso No es broma Además, yo siempre he estado en el club de música ¿Qué? 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 ¿Te acabas de trasladar? Lo siento Si querías jugar en un club de fútbol Deberías haberte matrículum ¿Nos đây? ¿Qué? ¿Tcaremos un club de fútbol? ¿Ahí No tiene pinta de hacer algo del tiempo o algo. ¿Te puedes creer que me ha dicho que aquí no hay club de fútbol? ¿Fútbol? Ah, tú eres nuevo, ¿verdad? Únete al club de sumo. Siempre nos lo pasamos de miedo. Anda, la boda, yo ya estoy de Lofi. El fútbol no es un deporte de verdad, novato. Tienes que jugar al rugby. Vola mucho más. ¡A todo vapor! A todo vapor, ¿eh? Lo siento, el fútbol no me llama la atención. ¿Qué pasa desde la boca? ¿Para qué tiene ahí para chuparse paíta y todo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿En fútbol? A nadie le interesa. ¿Qué se ve en qué inca? Tienes que ver, ¿eh? ¡Gracias! ¡Muy bien, hombre! ¡Suscríbete al club de tenis de mesa! ¡Por fin te encuentro! ¡Mario! ¡Espera! ¡Espera! ¿Sabes quién soy? ¡Pues claro que lo sé! ¡Pero ni se te ocurra unirte al club de tenis de mesa! ¡Porque nosotros estamos en el club de fútbol! ¡Porque nosotros estamos en el club de caligrafía! ¡Lol! ¡Un caligrafía! ¡Muy ya han reducido las letras y todo! ¡Qué guapos, eh! ¡Oh! ¡Esto de talle como mola, eh! ¡Yo creo que esto es alguien que ha cambiado el pasado, eh! ¡Yo creo que sí! ¡Pues eso se llama del clono! ¡Un hostor! ¡Yukai Warth seguro que viene dobladito y todo! ¡A ver, el castellano! ¡Guapísimo estará, eh! ¡Esto de nuevo! ¡Otro de nuevo! ¡Tengo que irte a la escuela de fútbol! ¡Como! ¡Otro campo de fútbol! ¡Donde está el campo de fútbol! ¡Que no es solo que no existe el club, sino que... ¡parece que además ya ha pasado! ¡Con lo mucho que les gusta suerte! Ya lo enviaron el tiempo y todo. ¿Pero de qué estás hablando? El último vestigio es Arion Serk. Solo quedas tú. ¿Solo quedo yo? ¡Oh, no! ¿Lol? No sé qué está pasando, pero todo el mundo está muy raro. Afirma a ti. No te perdonaré lo que le has hecho al fútbol. Deja a todos como estaban. ¿Cuántas veces han dicho fútbol ya en todo el juego? ¡Madre mía! ¿30 veces? ¿31? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? nos vamos a ir despidiendo en breve a ver qué pasa nos despedimos ya chavales esto ha sido todo y hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres